Ya estamos en Arrozac. Elena, muy buenas, ¿eh? Hola, Koldo. Esta noche vamos a ir a cenar. Ah, fenomenal. Te quería preguntar dos cosas. Una, ¿qué te parece ser la imagen de la chicoria? Pues estoy muy contenta. Me hace ilusión, me gusta mucho y la idea me ha encantado. Y sobre todo que he tenido que pensar mucho en las recetas y ha sido muy divertido.